El Chiste del Sofá Mitología Amarilla Con Andrés Vargas Rusko Cuentes, Cuentes Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren Bienvenidos a El Chiste del Sofá Yo soy Andrés Vargas, me dicen ruso Y desde hace más de 190 semanas Expreso lo que para muchos es una enfermedad Pero dentro de los que estamos en el grupo de Facebook Del Chiste del Sofá Y muchos otros tantos que nos hemos encontrado En escuelas, trabajos, reuniones familiares No precisamente de nuestras familias ¿En qué otro lugar es fácil encontrarte a un fan de Los Simpsons Porque dice alguna babosada O tú dices alguna babosada Saliendo del cine Haciendo el típico chiste de arruino la película como mero Y tómala Te llevas un spoiler Un spoiler y unas palomitas en tu cabeza Bienvenidos sean todos a esta nueva etapa de todo La cuarta transformación Lo que sea que signifique A Puentes le tocó De ese cacho de pastel Nueva cabina Nuevo equipo Jacqueline Este es el segundo o tercer chiste del sofá que estás produciendo El segundo chiste del sofá en la historia ¿Y te gustan Los Simpsons? Sí Qué bueno Porque si no está feo, ¿no? Si tu caricatura favorita es Family Guy y Los Simpsons te dan hueva Y entras a trabajar a producir un podcast entre muchos otros que hacemos en Puentes con mucho cariño Pero dedicado a Los Simpsons Está bastante difícil ¿Ustedes podrían dedicarse a algo enteramente de Los Simpsons? Sí ¿Como qué? ¿En qué serías curador? Si te invitamos al chiste del sofá como especialista No ¿Un personaje? No sé No, como especialista creo que no ¿Quién es tu personaje favorito? Para mí sería el señor Burns ¿El señor Burns? Vale Y además es uno de los más típicos o de los que más menciono Sí Oye, yo ni les he dado la bienvenida, ya estoy cotorreando con ustedes Bueno, es que antes de entrar con los micrófonos abiertos Ya estábamos cotorreando Bienvenidos a Cintia y a Carlos Primera vez en el chiste del sofá Sí Así es Cintia, ¿tú serías especialista en...? No lo sé, tal vez en Rafita ¿Cómo? En Rafita Gorgori Ah, yo vi en la vida No, Rafita Eso es demasiado aventado para decir en una transmisión Estamos haciendo estas pruebas, transmitiendo el chiste del sofá Vamos a poner el episodio más adelante Si a Jacqueline y a mí nos favorece el destino Dicen nuestros invitados Bueno, ya lo permitieron Ahorita me tienen que firmar un disclaimer De que están de acuerdo en que sus caras salgan en una misa amarilla Pero gracias por venir ¿Hace cuánto conocen el chiste del sofá? ¿O saben de este grupo desinvertidos? De Puentes, en general, ya tiene rato ¿Cómo llegaste aquí? Pues intentando seguir la carrera de mis exconductores favoritos Yo también los vine siguiendo y terminé trabajando aquí Y así fue como encontré Puentes Sí, me estabas diciendo que escuchabas Alianza Rebelde Sí, también Bueno, que no escuchabas Escuchaba No tiene sentido volver a escuchar los episodios que ya escuchaste Sobre todo en el caso específico de Alianza Rebelde Sí, porque es conforme van pasando las noticias Bueno, pero ahí está la cueva del Wampa Les juro que no me dan dinero por hacer publicidad Solo mucho cariño Somos una buena comunidad Y me da mucho gusto que estén haciendo más contenidos Igual en el chiste del sofá En el grupo, si es que pertenecen Ya me dijeron que sí Así es Pues también hay actividades Y participan en el meme Hay algunas actividades que me sonrojan más que otras Yo, por ejemplo, no soy tan partícipe del Sábado Sexy Pero es por mi educación católica del tipo Rod y Tov Entonces hay chistes que a mí me sonrojan demasiado O que le empiezo a hablar a mi reverendo Alegría Para decirle, reverendo El otro día toqué la rodilla de una mujer Y me siento mal Y le vi el tobillo Sí, me pasan esas cosas Pero está el domingo sad El viernes de siluetas El lunes de mover el bote Que siempre recomiendan muy buena música El miércoles de flojera Miércoles de flojera Que en realidad para muchos se extiende al jueves Y si te descuidas al viernes Y si te descuidas No hay otro día en la semana Oigan, me estaban diciendo Que pidieron permiso en trabajo o escuela Para estar aquí Yo en el trabajo Pidí a escuela ¿Y en tu trabajo saben que Saben que tienes esta enfermedad De la fiebre amarilla? Unos pocos Como Cintia Que fue mi compañera en el trabajo Ah, ya no Ya no ¿Y se conocieron en el trabajo por los Simpsons? ¿O fue porque los pusieron a colaborar juntos? Miren, ya estamos repitiendo ¿Cómo se conocieron? Porque yo ya estaba Trabajando como ingeniero civil Yo ya estaba trabajando ahí en la empresa Y llegaron nuevos becarios Carne fresca ¿Tú eras parte de la carne fresca? Sí Ah, está padre Las nubatadas La curva de aprendizaje Las regañadas Las regañadas Ya te estás declarando como un mal jefe No, no, no Yo solo les enseño Pero sí los regaño ¿Quién es su animal de poder en los Simpsons? ¿Quién es su patronus en los Simpsons? ¿Qué personaje los representa? Quiero pensar que es Rafita Porque dijiste que eras especialista en Rafita ¿O nada más es alguien del que sabes mucho? No, algo del que sé mucho Pero me identifico más con Lisa Sí Sí, sí Una ñoña ¿Tú? No, no sé Tú te ves un raza No te considero la meloide ¿Es la meloide? El otro día hicimos ese juego en el grupo de Facebook ¿Raza o la meloide? Dile la verdad Está aquí Ya no pasa nada Es raza Raza ¿Raza o la meloide? No, no ¿Raza? ¿Ah, ya? ¿Cómo? ¿Raza? Es que nos quedamos con ese pendiente la vez pasada Bueno, era parte de la diversión De la definición entre raza y la meloide Y pues no me quedó muy claro Pero quiero entender que raza significa chido La meloide no tan chida Entonces la mayoría quiere ser raza ¿No? Así es Bueno, más o menos creo que se maneja así Y elegiste este episodio, Cintia Por la misma razón por la que probablemente Los últimos 20 episodios fueron seleccionados Porque alguien ya te ganó el tuyo Sí ¿Cuál era? El de cuando Burns va al hospital No sé, que le hacen cada semana Ah, el de vengo y les traigo para Los expedientes secretos de Springfield Sí, bueno, fue de los, yo creo, primeros 20 Y si no mal recuerdo, lo grabé con los hermanos Suárez A quienes les mando un saludo Y después trajeron a su mamá Y en unos años espero me traigan a sus crías Para bendecirlas aquí en la mesa de chiste del sofá ¿Tú cuál era tu, o cuál es tu episodio favorito Y que ya no pudimos grabar? De mis favoritos, igual cuando van a Japón Ah, es 15 minutos sobre Japón en inglés No me acuerdo cómo lo pusieron en español Pero ahorita algún buen samaritano del grupo de Facebook Nos lo va a decir Despido al buen Gonzalo que se asoma a la ventana Y saludo a Val Cosme, a Ricardo Ortiz Y al Carlos Morales que están conectados Junto a nuestra querida Alma, miembro del equipo de Puentes Que nos están viendo en esto que será un experimento Y si sale bien, pues lo empezaremos a hacer más Porque ya se nos acabaron los episodios Les estaba contando el chisme Entonces lo que sigue son dinámicas de integración A un grupo que por sí ya está bien integrado Lo he dicho creo que en todos los episodios Pero los Simpsons, David Bowie Cierta línea de arquitectura Ciertos tenis, ciertas marcas Como que hacen que de inmediato te lleves bien O muy mal con alguien Y siguiendo esa línea Pues ya se nos acabaron los episodios De las primeras nueve temporadas Y ahora nos queremos seguir Haciendo sesiones para ver episodios Por ejemplo, yo voy a proponer la primera Para finales de septiembre Probablemente la tercera o cuarta semana Por ahí anoten en el grupo 15 minutos sobre Tokio Ya nos dijo Ricardo Ortiz Como me acaba de pasar un fraude horrible De que me estafaron Robaron mi identidad Me vaciaron las tarjetas Pidieron créditos Cometieron Espero que alguien del otro lado Esté viviendo la vida Tu vida que siempre quisiste Ajá Se esté divirtiendo al estilo Broadway Como comprando patinetas Es como el capítulo de Friends Cuando a Mónica le quitan su tarjeta Sí, sí, sí Yo me estoy concentrando nada más En que del otro lado Alguien se le esté pasando Muy, muy bien Con lo que me hicieron Y para afrontarlo Se me ocurre hacer una sesión Del chiste del sofá En vivo Para ver ¿Cuántos episodios les parece? Según yo, cuatro Es una medida En la que todavía puedes mirar A tus padres Y decir No tengo un problema Me reuní con un grupo de personas Para ver una caricatura Por dos horas Por dos horas está bien ¿No? O ya es mucho Debería ser una hora No, dos horas está bien Porque además creo que cuatro episodios Son suficientes para hablar de un tema Por ejemplo El tema que yo estoy proponiendo Es Después de perderlo todo El primero que viene a mi mente Y que actualmente es mi foto De perfil en Twitter Es Ned Flanders En Huracán Nedi Que es una gran lección Sobre un buen cristiano Que lo pierde todo Y tiene que Restaurar su fe Y al mismo tiempo Reponer su moral O sus valores Además de que aparece una playera De los Bothole Surfers ¿Habías dicho? El hermano de Homero Que se llama Pregunta de trivia No te fallo Hebert 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 tú Pero tendrá que ser La primera aparición Donde conoce a Homero Y por culpa de Homero Lo pierde todo ¿Qué otro episodio hay? Y la gente que nos está viendo Que nos Entre cuchillos Salen las tripias Saludos a Cherry Darling Comenten ¿Qué episodios se les ocurren De veces que lo han perdido todo En los Simpsons? La de March y los pretzels No cuenta Porque en realidad Fue de levantar su carrera Emprendedora En los bocadillos Bart alguna vez le pasa Que lo pierde todo El jardinero Bueno, el jardinero Willy Es por culpa de Bart Pero no se trata Del jardinero Willy Estábamos diciendo Que la taberna de Mo En realidad Nunca la ha perdido Más bien la ha modificado Muchísimo Sí, que tuvo un éxito Fue cuando Fue cuando era El comedor del tío Mo Luego hubo uno Donde lo hizo como un antro ¿Se acuerdan? Súper fresa Y está en la época De la llavanada Mo Que también Sí Sí lo modificó Bueno, por lo menos había cadena Crusty Crusty es el de Crusty en Chirona Crusty entra en Chirona Como le dicen en España Es donde Bart Por querer la firma de Crusty En un cheque Descubre un fraude Un fraude en sus islas Los Panama Papers Que los Simpsons Tuvieron ahí Bueno, ya llevamos tres Nos falta un cuarto El gran Fatsby No recuerdo cuál es Dice Rojo Ruido Amado líder Cuando iremos a Felicidonia Pronto Pronto Deja que recupere Mis tarjetas Y con mucho gusto Los llevaré a todos Cuando Burst Pierde su riqueza Bueno, eso lo habíamos mencionado Pero realmente No lo pierde todo Es Hay dos Uno es donde vende La La planta La planta Los alemanes Y el otro Es que no lo pierde No sé cómo está la jugada Pero es cuando termina Dedicándose al reciclaje Entre comillas Con Lisa Y recupera todo No, no No, porque el de los alemanes Es cuando despiden a Homero Y Homero va y le reclama Un día a Burns Me parece que en la taberna Y Burns como Está muy desprendido De la planta Y del propósito de su vida Regresa y reta a los alemanes Porque además los alemanes Se dan cuenta que compraron Una planta Pues que no No están No están muy buenas condiciones Están muy malas condiciones Ese es el episodio Y el otro de Burns Es La niña y el viejo O Algo así Se llama algo así, ¿no? Y mira, ya nos dijo Pablo Rafael Blanco El gran Fatsby Es cuando pierde su riqueza Se la roba un rapero Pero ¿Quién pierde su riqueza? Ah, mira Fran ya nos aclaró Que sí es el viejo y la niña Y Cherry Darlene Dice No debe haber dicho Que era ilegal Changos Bueno, pues ahí hay cuatro opciones Si ustedes nos ayudan Podemos encontrar Otras Que las reemplacen Pero dos horas De ver Los Simpsons De platicar sobre tragedias Que parecían insuperables Y como una caricatura O nos ayudó O al menos nos hizo pasar Bien el rato Que creo que es de lo que se trata Un poco este episodio Para todos los que alguna vez Nos hemos sentido Como Moe ¿No? Es decir Abandonar toda esperanza A quien se vea en este espejo Y Moe Y Moe se enfrenta a una realidad En la que no es un tipo Agradable a la vista No es un tipo decente Este Tiene un mal trabajo Tiene peores amigos Malos hábitos Mal carácter Mal carácter No tiene dinero No tiene un plan a futuro Ya no es un jovenzuelo Si tiene dinero Si tiene dinero Bueno en este episodio Se ve que si tiene Bueno No No tiene tu crédito De tabernero No pero recordemos De donde obtiene el dinero Es por lo del coche Antes Antes Cuando van Paga todo Por lo de su chica Ah Empieza a pagarle todo Empieza a comprar todo O sea si tiene O igual se endeuda Nada más Y aquí podría haber Una postura Sobre Si ¿Cómo se llamaba La chica de Moe? ¿Recuerdan? Fritality Bueno Un crédito parcial Para el que nos ponga ¿Cómo se llama La novia de Moe? ¿Pero qué dirían? Ella realmente Tenía intenciones Sentimentales con Moe Solamente estaba pasando Un buen rato Y Moe se desvivió En un caso más De lo que podemos considerar La fiebre de 500 días Con ella Porque es un fenómeno real Hay hombres y mujeres Que malinterpretan Un buen rato Ya se quieren casar Y después viven ahí Atormentados Porque No lo entendimos Y saludos Saludos a ti Que me estás viendo No, no es cierto Dice Skinner cuando llega El verdadero Skinner No lo pierde todo Armando Barreda Tenía ahí una revista Y una motocicleta Aunque igual puede Podría entrar Alguien pónganos Cómo se llamaba La novia de Moe Que además Ese es el episodio En el que vamos a platicar Que los que quedaban ¿Por qué este? Hay una razón Extra De por qué Este episodio Llamado El bueno La mala Y el feo Que quién es quién Y quién El bueno Es somero Es que la mala No Es que yo siento Que no es mala Yo tampoco Y el feo Pues sí De hecho hay dos feos Todos son personas horribles Menos Ella O Si tiene algo de horrible Porque recordemos que Se porta bien Moe también se porta bien Pero después entra en esta vorágine De comprarle todo De ser algo que No es contra el de complacerla Y termina embaucando Al que podríamos considerar Su mejor amigo Aunque es debatible ¿No? No estamos Completamente seguros Bart en la feria Pues Parcialmente Lo pierden todo Sí Sí Además pierden ante el mejor ¿Ese de la feria Es cuando le quitan su casa? Sí Contra el señor El que habla Sí Con su hijo Sí exactamente Hubert El señor Gloria Gloria se llamaba Efraín No estoy seguro Ahorita nos vamos a acordar Maya Dice Ricardo Ortiz No No Tampoco estoy tan seguro ¿Tú lo estás googleando? Así es Sí es cierto Estás con una píldora de Wikipedia A ver ya Quitémonos De problemas Most girlfriend ¿Ustedes cómo buscan primero En inglés o en español? O depende de la búsqueda En español Yo otro día estaba Reflexionando Que Google debe pensar Que tengo algún problema De aprendizaje Porque cada vez hago Menos preguntas concretas ¿Todo el web Escribes palabras? Escribo palabras Ajá En vez de preguntar Como ¿Cuál es el clima Más común en Australia? Mi pregunta Mi búsqueda sería Clima Australia Ahora Enter Entonces Google Debe pensar Como este pobre hombre Este No desarrolló bien Una parte de su cerebro Y ahora solo puede expresarse Está bien Porque solamente Busca las palabras clave ¿Qué te parece René? Sí es René Es René Ah Lo hice como si me hubiera acordado Y la verdad es que yo también Lo acabo de ver Y no Nadie latinotos Creían que era Gloria Maya Ahora Hay más Porque Hay uno de temporadas Después de la nueve En el que sale Con una mujer De muy baja estatura Sí Me sentí Como Me sentí rodeado De la corrección política Porque iba a decir enana Pero según yo Ya no se puede decir enana ¿No? O enano O sea Se puede decir Porque lo estoy diciendo Es una enfermedad No lo sé No lo sé Pero Si alguien de ustedes Califica Con esa descripción Dígame ¿Puedo decir enano? Uno ya no sabe Qué decir En esta época De corrección política Ajá Ya en todos lados Me siento como en una iglesia Y en todos lados se ofende Y la presión me empieza a matar O sea Por un lado está bien Que seamos más cuidadosos Y que seamos más empáticos Y tengamos Mejores intenciones En general en la vida Y por otro Creo Y esto me puede traer Muchos problemas Que cuando alguien Está tratando de ser gracioso Le debemos permitir Decir lo que sea Ya si no logra ser gracioso Pobre de él O de ella Porque tiene que asumir La responsabilidad De lo que acaba de decir Probablemente perder amigos Trabajos Conexiones Patrocinios Pero si su intención Era provocar la risa En alguien Pues es como Tú rífate Si no tienes La gracia de Polo Polo Para mentar madres O la inteligencia De algún filósofo O filósofa como Amy Schumer Para presentarte Un dato de la vida Súper crudo Y que te rías Si no lo tienes Mejor poco a poco Porque puedes ofender A muchísimas personas Y lo peor de todo Es que te puedes Cerrar la puerta Pero esa es mi opinión Nada más Igual hay alguien Por ahí que pueda decir No Ruso Porque justamente Cuando tratan de ser graciosos Es cuando dicen Las pobres cosas Pero piénsenlo así Cuando le sale Son los momentos Más graciosos de la vida Cuando alguien Como los Simpsons Nos entregaban Reflexiones sobre La bondad La fealdad La izquierda La izquierda me refiero A la mano izquierda La riqueza La religión ¿Hubo algún capítulo De los Simpsons Que los sonrojara O quisiera que sus papás Dijeran ya págale a eso? Eso no les he preguntado ¿Cómo les iba En sus familias Con los Simpsons? ¿Podían verlo? Yo de muy joven no Muy joven ¿Cuántos años? O sea Niño de primaria Estoy pensando Unos seis años Siete años Nada Pero Si lo veía Pero lo veías escondida Sí ¿A ti te dejaban ver Los Simpsons? Pues más que nada Era porque mis hermanos Se agandallaban en la pantalla ¿Y ellos querían verlo? No Ellos querían ver Dragon Ball Crecí Crecí con Dragon Ball ¿Cuántos años Tienen tus hermanos? Bueno ¿Son más grandes O más chicos? El mayor Tiene Treinta ¿Tú eres la de en medio? Sí Soy la tercera ¿Y los dos ¿Y los tres Son hombres? No Es uno Uno mayor Y uno menor Y una más chica Y mi hermana mayor Ah Bueno ¿Y tu hermana cooperaba En la lucha Por el control remoto? No Solo mi hermano Más bien Ahora La lucha por el control remoto En las generaciones del futuro Es por el Apple TV O la tablet O en el control remoto Ahí está Arrumbado O perdido Entre No, pero ya cada quien Imagínate Si ya tienen dispositivos Desde la primaria Sí O ya no se pelea Ya estamos en otra época Completamente ¿Ven caricaturas nuevas? Yo sí ¿Qué ves? Rick and Morty Oye, ¿sabes de qué no hemos hablado En el chiste del sofá? De la nueva caricatura De la nueva caricatura De Matt Groening ¿Te gustó? He visto como tres Desenchantment Pero a mí me gusta decirle Desencantada No, desencantada Desencantada En el último episodio ¿Tú lo has visto? Sí ¿Y cómo se sienten? Primero vamos por calificaciones frías Aunque le cague al carnicero Eric Estrada Del 1 al 5 Siendo 5 La temporada 5 De Los Simpsons Siendo 0 No sé a qué le pondré a 0 Este El capítulo de Lady Gaga El capítulo de Lady Gaga ¿En dónde pones desencantada? Como en un 3 También un 3 Mira, aquí parece que sí le tienen cariño a desencantada Dice Pablo Rafael Blanco Que desencantada también es muy buena Pues es otro tipo de comedia Creo que también no podemos esperar Así como no podemos esperar Que todos los personajes que Matt Groening haga sean amarillos No podemos esperar que cada serie que haga tenga un humor Consistente Hay cosas que sí lo son Sin soltar spoilers Aunque no sé ni siquiera si se pueden soltar spoilers de esta serie Voy en el capítulo 5 No me digan algo sustancial que pase en el futuro, por favor Pero a 5 capítulos Veo el humor de Los Simpsons Por ejemplo, en Los Elfos Que solo han salido en un capítulo, capítulo y medio Primero, ¿no? Ajá Ahí veo mucho de ese humor de las primeras 4 temporadas Y también con un personaje que sale muy poco Pero cada vez que sale me ataco Me da un ataque de risa El... ¿Cómo se llama? El Joker No, no es el Joker El Guasón El bufón El bufón Ajá Que nada más sale para decir alguna estupidez Y normalmente el rey lo manda a aventar por la torre O alguna cosa así Pues me parece que está bien Y el otro elemento que noto mucho de Los Simpsons Son los títulos de los episodios Se han dado cuenta Como utiliza títulos de películas clásicas Y los altera tantito O de acontecimientos de la cultura pop reciente Y los altera un poco Como hay uno que es una referencia a la boda roja De Game of Thrones Que yo no he visto Pero ya me lo sé todo Tú tampoco fuiste Game of Thrones No ¿Y no te pasa que ya te sabes cosas de Game of Thrones? Sí O sea ¿Sabes qué es la... ¿Sabes qué es la boda roja? No ¿Boda roja? Sí No, sí, sí ¿Sabes qué es la batalla de los bastardos? Sí es la batalla de los bastardos Sí es la batalla de los bastardos No Bueno, lo bueno es que este podcast no es de Game of Thrones Pero si hiciéramos uno Creo que hay material Hay muchas personas que son muy, muy fans Sí ¿Tú ya viste ese capítulo de Desencantada? El de... No, ese no lo he visto No te estoy arruinando nada Y creo que es mejor que te arruine Desencantada Que te hubiera arruinado Juego de Tronos Y si alguien no ha visto Juego de Tronos No le estoy arruinando nada, ¿verdad? Solo he dicho títulos de cosas, ¿no? Sí, no, no Bueno, espero no haberlo hecho Dice Uriel que es de muy buena calidad Y Tania Pérez ponen unos corazoncitos Que esperamos sean para nuestros invitados Para Desencantada Para la obra de Matt Groening Y por último, antes de pasar al corte Y después ver el episodio Miguel Álvarez dice Se parece más a Futurama que a los Simpsons Somos fans de Futurama, ¿no? Sí Sí, de hecho Sí le tomo más parecido a Futurama De acuerdo ¿Sabes también? Esto con Futurama La conexión me parece más obvia Hay más tensión sexual y chistes rojos Sí O sea, los Simpsons no están Siempre en un tono de capulina La verdad Si meten de repente Hay unos chistes Que de niños no entendíamos Pero en Futurama Y en Desencantada Constantemente están metiendo El pan de cada día Doble sentido Chistes pícaros Pues también se debe a que es por Netflix ¿No? También El público ya es Sí, ya es una plataforma distinta Matt Groening ya tiene otra edad Sí Pero está bueno En un breve resumen Y ya estamos hablando mucho de Desencantada Pero ahorita vamos a ver el episodio Pero antes del corte En un breve resumen diría Que es la historia De una adolescente Mujer Teniendo que lidiar con su líbido Por un lado Y por otro Con un güey que evidentemente Está en la friendzone Entonces No sé Si yo hubiera sido Si yo fuera niña en este momento Y tuviera 14 años Y vio Desencantada Pues encontraría algo De mucho valor Sobre lo que me está pasando Tengo un demonio a mi lado Que me está todo el tiempo Diciendo que haga Las peores decisiones del mundo Me emborrache Me vaya de fiesta No le haga caso a mis papás Seduzca a un vikingo Que acaba de llegar al puerto Y de todas maneras Nada Me sale bien Aunque me estoy dejando llevar Por este demonio Al que yo identifico Como el líbido de Bin Se llama ¿No? La chica Sí La princesa Tia Bini Y por el otro lado Al principio lo consideraba Como Ah bueno Es el típico Homero el bueno Homero el malo El angelito Y el demonio Pero después me di cuenta Que Elfo no representa El lado bondadoso De las cosas Elfo representa A esa persona Hombre o mujer O identidad no binaria La tosa Que no entiende Que no va a pasar Y que entonces Ya está ahí como de lastre Y ya es como su amigo Pero se quedó atorado Y Bin La princesa Bin También tiene que lidiar Con ello Esa es mi recomendación Así vendería yo Desencantada Es la historia De un adolescente Muy chida Con la que te gustaría Janguear Y echar unas chelas Y ver los Simpson Probablemente Pero no quieres conocer Ni a su líbido Ni a su cuate El que cree que tiene Una oportunidad con ella Y si no están de acuerdo Conmigo Háganmelo saber En los comentarios De esta publicación Ya sea en el podcast En el grupo Del chiste del sofá Donde espero estar Haciéndose transmisiones O en la calle Si me ven Aunque antes salúdenme Porque será raro Que digan Ey tú No estoy de acuerdo Con lo que dijiste Del elfo Y la princesa No No empiecen por ahí Las conversaciones Vamos a hacer una pausa Y bueno Para los que están En la transmisión No va a ocurrir Más que un aplauso Para los que están En el podcast Nos vamos a detener Un momentito Y regresamos Para platicar De el episodio Donde Moe se consigue La primera novia Si no Nunca habíamos conocido A Moe De hecho lo único Que sabíamos de Moe Y sus emociones Era que tenía Un interés en Marsh Pero no Nada más Nunca lo intentó Con nadie más Según yo Según yo Bueno vamos a ver Este episodio De la temporada Número 9 Es el número 16 Lo dijiste bien Así que probablemente Ocurrió en el año 98 o 97 Cuando ustedes tenían 7, 8 años 3 años ¿Cómo crees? No pues con razón La tratabas mal En el trabajo Era porque acababa de entrar Bueno Es del 97 al 98 La temporada Que estamos mencionando Muy bien Vamos a hacer una pausa Insisto Para los que nos están Escuchando en el podcast Para los que nos están Viendo la transmisión Solo verán un aplauso Un tanto incómodo Y después seguiremos Platicando Y veremos el episodio Y si la suerte Nos favorece Jacqueline lo reproducirá Para que aparezca En la pantalla Esperando que el dios Facebook No nos caiga encima Que solo quiero decir Sería muy injusto Que detuviera esta transmisión Humilde Tranquila Aquí entre cuates Cuando nunca detienen La de los fans Y la de que están pasando Ahí las temporadas completas Ahora Malcom Está muy de moda En Facebook Sí Y hace perder mucho tiempo En las madrugadas En vez de trabajar o dormir Bueno Hacemos esa pausa Y no nos tardamos Estamos platicando En el episodio 192 De Chiste del Sofá Con Cintia Y con Carlos ¿Qué vamos a hacer El 19 de septiembre? Un simulacro Pero uno bueno El día del temblor Utilicemos la grieta Que quedó entre las 7 y 17 Y la 1 a 14 Para simular que vivimos En el país que nos gustaría El país que no puede ser Por culpa del que Se pasó el alto Del que ofreció mordidas Del que siempre llega tarde Todos Cinco horas siendo La mejor versión De nosotros mismos Vámonos al bosque Apaguemos el internet Puede que nos guste Y nos quedemos Pero siempre regresas ¿Qué probabilidad hay De que vuelva a pasar? ¿Para qué hacemos simulacros? ¿Qué probabilidad había De que volviera a pasar? ¿Para qué nos arriesgamos? Si nos quedamos en la ciudad Volvamos a las mismas horas A los mismos lugares A ver cómo se ven nuestras caras Cuando no estamos espantados A ver cuántos edificios Se han derrumbado A ver si podemos volver a hacer Todo lo que presumimos El resto del año A ver si vuelven A desaparecer los colores A ver si le borramos Las líneas al mapa A ver si descubrimos Cómo mantener la solidaridad Y la convertimos En el sustituto del gobierno Haber sobrevivido Lo que pase Ahí estamos Las mismas del año pasado Listas Para no estar solos Puentes Un simulacro de amor Les dije que era incómodo Para los que no vieron la pausa Estamos transmitiendo Ustedes están escuchando esto En su publicación Unas semanas adelante Saludamos a todo el público Del podcast A toda la gente Del grupo de Chiste del Sofá Hola a todo el mundo Arturo Al Cherry Darling A Pablo Rafael Blanco A Miguel Álvarez A Tania Pérez Y los demás Jacqueline le acaba de poner Reproducir el episodio Excelente Y si SmallvilleBC.com.mx Nos bendice Al igual que Prison Break Lost Heroes Smallville Supernatural House Grey 24 Yerico Y muchas otras más Podremos entablar Esta conversación Gracias por acompañarnos El Chiste del Sofá Único en su tipo No repetido Ya para la temporada 9 Creo que ya no caían En estos problemas En los que tenían que Soltar Recuerdan Repetir el mismo Chiste del Sofá Para completar O recortar tiempo Como el De la coreografía De Los Elefantes Y el Circo Ya para la temporada 9 Ya es uno dedicado Hoy en día Ya invitan a Guillermo del Toro Neil Gaiman Banksy Para que hagan las entradas De Los Simpsons No recuerdo La historia original Y de hecho Cuando lo vi en la semana Lo confundía Con el de la feria Porque inicia Con algo similar Con Bart y Lisa Haciendo unos huevones Que no quieren trabajar Y con Homero Siendo un padre responsable No la primera vez Que se pone el casco Para soldar ¿Se acuerdan también Cuando Marsh no está en la casa Que Lisa le encarga Hacer el traje Y Homero se pone Con un soplete Y parece que está Haciendo el traje Pero no Y es un colchón Exactamente Y por tratar de reparar El boiler Postdata No trate de hacerlo En casa usted Para eso alguien Se dedica a la plomería Y conoce el oficio Nunca 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 De por Hecho Las habilidades De un buen plomero Un buen herrero No quiere terminar Como La casa de Homero Que además El muy cobarde Se va a esconder A la taberna de Mo Dejando a Marsh Con todo el rollo solo De otros episodios En los que han tenido problemas Con la plomería Está el de los magios Que no quiere pagar Homero lo que cuesta reparar Para que no esté inundado El sótano Y cuando llega con su anillo Lo reparan de inmediato Y también cuando la casa Se está yendo de lado Pero ese creo que no Tenía que ver con la tubería Solamente con Que la casa Pues está jodida Ya después de tantos años ¿En qué cariño Y los movimientos Para tratar de conquistar? Y lo que está a punto De sucederle a Mo Es algo con Lo que yo tengo Pesadillas de estas dos colonias De la Roma y la Condesa Bautizadas por Elías Catán Como Hipsterlandia Que te aproximes A una persona Y esa persona Sea una activación Entonces que quieras Entablar como una Conversación Sobre cualquier cosa O ella o él Empieza a platicar contigo Y que la mitad Te diga Soy patrocinado Por Food Pues es medio Lo que le pasa a Mo Igual le pasó en un bar Y en finales de los 90 Cosa que Sigo sin ir a un antro Pero me dicen Es común Que te quieran vender El chupe Que te quieran vender Las rosas Pero en estas dos colonias Cada vez lo siento Más cercano Un día voy a platicar Con el de la papelería Y de repente Se va a caer el telón Y todo era una activación De Prismacolor Así como Caíste Estás ahora embaucado Hay otro episodio En el que Mo Lidia con El ser una persona Bella Entre comillas ¿Se acuerdan? Cuando se opera Que obtiene un papel Otra vez en una telenovela Y se opera Y al final Le cae encima Una escenografía Y vuelve a ser feo Vuelve a ser igual Vuelve a ser Mo El normal Alguna vez fue Kid hermoso Luego fue Kid presentable Y luego solo Kid Mo Según cuenta En sus hazañas Como Boxeador Y aquí conocemos A René Que estaba buscando No sé si es interpretada Por alguna actriz De Hollywood Que debería Y si no Ahora mismo Se los voy a decir Pero que en un gesto Inaudito De consideración Y hasta me atrevería A decir de coqueteo Se aproxima Mo Saliendo de la fiesta ¿No? Yo también Si yo fuera Mo Hubiera pensado Me van a matar O sea Este es Este es el cuatro Perfecto Una mujer bonita Me está hablando Yo estoy desesperado No puede haber otra solución Y de hecho al principio No lo puede creer No, no lo cree Y la rechaza Y René todavía Le echa más ganas Increíble Pero vuelve Pero así pasó Cuando le dice Téganme conozco Mi nombre Mira estoy viendo Helen Hunt Es la voz de René Órale Órale ¿Se acuerdan de Helen Hunt? Les voy a enseñar Una foto de Helen Hunt Se van a acordar De un chingo De películas De finales de los 90 Principios de los 2000 ¿Cuál será la más conocida? Cadena de favores ¿Se acuerdan? Con el niño del sexto sentido Sí ¿Qué otra hace Helen Hunt? Ah As Good As It Gets Muy buena Mejor Imposible Del viejo Cascarrabias Jack Nicholson ¿Se acuerdan? Rescata a un perrito Si no han visto esa película Véanla Porque además La escribió Uno de los guionistas De los Simpsons Y es bien, bien bonita Yo no recomiendo Comedias románticas No Bueno, en realidad No recomiendo nada de Amor Pero Mejor Imposible Your Name en Netflix Claro que las voy a recomendar Y también la historia de Moe En este capítulo Porque le echa muchas ganas Al principio Después Te deja muy claro Porque es un tipo Con el que no No te quieres relacionar Ni como amigo Ni como nada Es un tipo muy nefasto Es desagradable Medio Puedes encontrar Gestos De buena onda Como el capítulo Donde salva a Homero Después de que lo puso En la situación Del campeonato ¿Qué otro hay de buen gesto? Bueno De temporadas arriba De la nueve Hay uno donde se convierte En el mejor amigo De Maggie El que es como Su niñero Ajá Y le anda contando El padrino Y por eso Maggie un día en la noche Escucha hablar a Tony el Gordo En el callejón De al lado Y se va siguiéndolo Pensando que Es como una aventura Tipo el padrino Pero creo que con eso Ah bueno El restaurante del tío Moe También le echó ganas Creo que Moe es el típico La típica persona Que mientras más ganas Le echas por caer bien Solo ves lo horrible En persona Que es en el fondo O te empieza a enseñar Esa clase de No pero también El restaurante del tío Moe O sea le fue muy mal Era una locura Y además Era de esa época En la que Chili's Hard Rock Planet Hollywood Parecía iban a dominar El mundo Para los más jóvenes Que estén huyendo El chiste del sofá Planet Hollywood No te dicen Hard Rock Ese sí No Pues porque lo viste Ahí en Reforma Alguna vez Chile sí Bueno Chile sigue vigente Bueno pues hubo una época En la que tener Basura colgada En las paredes De un restaurante Hacía que las papas Fueran más caras Y al parecer Más sabrosas Ahora en día Ya no es así Moe ya conquistó a René Ya tuvo una primera Cita doble Con Homero y Marsh Y él con René Y ahora pues está En estos planes Financieros a futuro ¿Cuál es la verdadera razón Por la que pone La El truco de lo del coche? Es impresionar Es lo del seguro Lo del seguro Es lo del seguro ¿Verdad? Porque se te empieza A quedar sin dinero Claro Porque está dando Propinotas Sí es cierto Es que tiene como que Su tarjeta de Tabernero Algo así La llega al límite Sí bueno Y él así Ya quiere cobrar las cuentas Y Barney sale Se avienta por la ventana ¿Se acuerdan Cuando El episodio De los astronautas No, no es de los astronautas Cuando Moe le dice a Barney Mandé a hacer tu cuenta A la NASA Y Barney se ríe Dice Ya me entregaron Los resultados Y es más Que el transbordador Challenge Y hay otro Donde Barney Este Medio Insinúa Que vive ahí O sea que nada más Se cambia en el baño O tiene como Un departamento arriba Y de repente baja Por un tubo de esos De bomberos Y ya está en la taberna De Moe Y Es aquí donde Moe El tierno El que está dispuesto A hacerlo todo por amor Se empieza a revelar Como un tipo Que más bien está dispuesto A hacerlo todo Con tal de Aparentar Y quiere convencer A su amigo Mero De hacer una estupidez Y el estúpido De su amigo Mero Acepta Acepta Pero por la mala guía De lo que él cree Que haría Marsh Que es también Un chiste Del humor De los Simpsons ¿Qué haría Marsh En este momento? O cuando le deja La nota De Haz todo lo contrario De lo que diga Bart ¿Te acuerdas? Nunca me de esa tarjeta Homero Sí, toma Ay, no Bueno Pues con esa misma lógica Homero trata De imaginar Lo que Marsh Opinaría sobre El plan que le ha propuesto Moe De robar Su auto Y el idiota Cree que Marsh Estaría de acuerdo Con ella Con él Perdón O con Moe Mejor dicho Y el plan Se va a ejecutar A la noche siguiente En la que él va a estar De yate También lo cual Él nos dice mucho De la vida De la vida que le está Dando a René Se está gastando todo Pero debe haber hipotecado El bar Probablemente ya tiene Hipotecas ¿Verdad? Debe haber vendido A las ratas Que viven ahí Debe haberle robado Las tarjetas a Ruso Totalmente Del otro lado Del otro lado Existe un Moe Sacando pasear A su chica En este momento Y espero no lo arruine todo El traje de Homero De criminal Vas a hacer algo interesante Esta noche Homero Viendo el reloj Con su boina negra Con su Suéter de tortuga negro Y todo nervioso Vestido como el gato Como el gato Si es cierto Ya me acordaba del gato Episodio memorable La verdad Y no recuerdo Por qué el jefe Gorgori Está recibiendo A las personas Ah Porque es el Todos los policías Están ahí Es como una convivencia Del departamento de policía Porque Moe le dice Homero le pregunta Que cómo sabe Que la policía Va a ser testigo Y es porque Moe Sabe que habrá Una actividad En este bote No es un crucero Es un Botecito El estúpido de Gorgori Mira que bien Se estacionó el señor Y también El tonto de Lu Reaccionando Y aquí es donde La lógica simsoniana Nos debe decir Puedes confiar En que Homero Hará el plan Más estúpido Que le propongas Pero también Debes tener por seguro Que lo va a echar a perder No importa Qué tan Loco Ridículo Verdaderamente Tonto sea Lo que le estás proponiendo Va a aceptar Pero la probabilidad De que lo arruine Por irse a ver Una película De los changos Es muy alta Y pues eso es lo que hace Ah, con el presidente Simio No lo recordaba Grandes apariciones De simios En actividades humanas Aquí siendo presidente Los que están escribiendo Como escritores Creen que es tiempo De decirle a la Comunidad mundial Que todos los monos Que mandamos al espacio Regresan con superinteligencia Y se aparece un mono Y dice No, no es conveniente Y se va con sus patines Mojo también El chango del señor Burns No, ese es el chango Que Homero adopta Y lo vuelve Un holgazán Ajá El del señor Burns Se llama George El Furioso Que Homero Lo pone a pelear Un día En alta mar Y Burns Le pide Un trasplante De piel A Smithers Para salvarlo Se le va El tren Literalmente A Homero El coche De Moe Es la prueba De que Hay un coche Aún más jodido Que el coche De Marsh Bueno, el coche De Homero Porque el de Marsh Es la camioneta Como Fairmont Ajá Si es como una ¿Saben cuál es la Fairmont? No Tú eres muy joven ¿A ti te tocaron Fairmont? Sí, aquí estamos Dándonos cuenta A través de programas De Canal 13 Y marcas de coches Hay una barrera De la edad Sí La camioneta Fairmont Es como la de Marsh Y el de Homero Pues es ahí Un coche todo jodido No el más jodido De Springfield Ese sería el de Moe O el del señor alto Que no cabe en su bochito Ah, está chido El cual me representa muy bien Porque el primer coche Que tuve era un Chevy Y como lo compré Bueno, mi papá Y lo compramos chocado No se podía hacer para atrás O sea, solo tenía Una posición frente al volante Entonces tenía que ir Como Donkey Kong Este, ahí Surfeando las calles De mis animaciones favoritas De los Simpsons Homero regresando al coche Sí, es el chiste De las mejores chistes De animación De la caricatura Y además Ah, pero si es un día, ¿no? O es porque abre la ventana No Se va hasta el fondo Y además Pues sí es Culpado Sí se ha encontrado culpable Porque los policías Lo estaban viendo No había de otra Pobre Homero ¿Tienen coche? No, no ¿Alguna vez han fantaseado Con venderlo Hipotecarlo O hacer como que se lo roban? No ¿No? ¿Soy el único enfermo Que ha hecho eso? Quiero pensar que alguien más En el grupo del chiste del sofá Alguna vez viendo su carcacha Es que también no sé Qué coche y qué cariño le tengas Pero yo ese Chevy Siempre pensaba como Ojalá te robaran Para poder cobrar Los cinco pesos Que me van a dar por él Ya estoy harto De que me dejes tirado Por todos lados Si ustedes alguna vez Han fantaseado Con hacer un plan Del tipo Mou Coméntenlo Se los agradeceremos Homero es capturado Y al parecer Lo que más le teme No es a la crueldad De la prisión La soledad Del frío de la celda Ni siquiera tener como compañero A un probable asesino O un homicida Un violador Ajá Su principal miedo Es que en un par de horas Lo sacan a hacer ejercicio Y no hay de otra Y eso es en verdad Lo que lo tiene tan preocupado Y bueno Su familia Para las nueve temporadas Que llevaban a este momento Pues creo que ya Están acostumbradas Si no es que hasta Los mismos policías Ya saben el teléfono De casa y de Marsh Para poder contactar De la cantidad de veces Que Homero ha terminado En lo que podríamos considerar Los separos de Springfield Esta no es la cárcel Como tal Es como el MP A donde llegan Los Springfieldianos Donde no existía el torito Pero sí existía El cargo por conducir ebrio Como cuando Annette Flanders Creen que está ebrio ¿No se acuerdan? Que el jefe Gorgory Es cuando Annette Lo está perdiendo todo Porque se hace amigo de Homero Entonces Annette Se empieza a volver loco Porque no le gusta Ya ser amigo de Homero Y Homero insiste El jefe Gorgory Lo detiene Y le hace hacer una prueba De alcoholemia Y Annette Por estar pensando En el estúpido Homero Se tropieza Y el jefe Gorgory Le dice ¿Dónde está tu dios ahora Annette? Gran episodio Aquí vemos Donde Homero Le suplica a Mou Que por favor lo saque Porque lo van a poner A hacer ejercicio Y ese era el plan Bueno El plan original Era que nadie Se diera cuenta Se diera cuenta Exactamente Que fue Homero Pero Porque es muy estúpido Ahora está en la cárcel Y Mou Tiene dos caminos Decir la verdad Y liberar a su amigo O Pasársela bien Aunque también sugiere Como gastarse el dinero En liberarlo Cuando en realidad Solo tenía que decir No fue Homero Yo le presté el coche Y todo fue una confusión Y no le iban a pagar nada Pero Helen Hunt En 1997 Era más atractiva Para el maldito Mou Y deja a su amigo Ahí pudriéndose en la cárcel O momentáneamente Pudriéndose en la cárcel En una de las Tres o cuatro broncas Que ha tenido Mou y Homero También recuerdo Ah pues llamar a Mou Llamar a Mou Claro Claro Ese es donde voy a matarte Mou No Es este Cuando va con su carrito Cuando va con el carrito De los libros Voy a matar Si es cierto No me acuerdo Cómo sale ahorita De la cárcel Pues con algo de los libros No Porque hasta se lleva el carrito Bueno Ahora estamos a punto de verlo Pero entonces El de llamar a Mou Es otro de los desencuentros Que tienen Y si se enterara algún día De su esposa Probablemente también se molestaría Aunque Mou No ha cruzado la línea No Excepto en el de Cuando según se va a morir No El de comer naranjas Donde Homero Da clases de buen matrimonio Ahí creo que Mou Es que si cruza la línea un poco Porque Mou sabe Que están separados Y Mou sabe Un par de trucos Ahora sobre Marsh Y pues si Me parece un golpe bajo Por donde se vea No lo sé Yo no lo haría Ustedes si Miembros del grupo El chiste del sofá Si ya lo hicieron Por favor no lo digan No No queremos traer Esos problemas De vuelta a sus vidas Mou ya está preparando Como para Hawái ¿No? Ya trae su kulele Un bikini picarón La piña Una piña Como la maleta más rara En ser Este Preparada Y el fantasma de Homero Que se aparece Pues al estilo de Cuento de Navidad Pero con el Con la sed de Homero Simpson Porque si empieza a beber ¿No? Es en este donde se cae Porque está Jalándole al grifo O ya estoy alucinando No creo que sí No me dejen caer En estos momentos Porque he consumido Muchas cosas Y ya no sé Que estoy inventando yo A veces me sorprendo No pero según yo Si es aquí Ahorita que voltea Mou según yo Ahí está Y le esfuma el humo Y acá se aparece Helen Hunt De quien me gustaría decir Un par de películas más Porque siento que sí salió En un chingo de películas Como en finales de los 90 Principios de los 2000 Y la verdad O sea no que me vaya A venir a reclamar Pero Pues honor a quien honor merece ¿Tienen alguna película Favorita A Helen Hunt? Ustedes Si es alguien del público También se vale que lo digan Sí es con el El señor Juan Topo Ese tipo Es por culpa de Juan Topo Porque le entrega el libro De cómo escapar de presión Con un túnel Y el libro lo utiliza Para noquear Para noquear A Juan Topo Y mientras Mou Se despide Sin querer de René Porque empieza a contar Su sarta de idioteses Para Bueno primero se confiesa Y luego empieza A desvariar En Justo cobrar el seguro De la taberna Claro Bueno mientras dice eso Miren salió En Castaway De Tom Hanks En la del náufrago Ella es la Ella es la mujer Que se queda esperando A Tom Hanks Muy buena película La verdad Sí sí la he visto En una serie de televisión Que se llamaba Mad About You Y pasaban en Canal 4 En la época de Fraser De un señor de cabello chino Y ella era la rubia Que era su chica Esta sí se tiene que acordar Tornado Ah sí Twister Sí Sí como no Muy buena También Estos ya son como chistes De Mel Osako Seis sesiones de sexo Soundsurfer Reencuentro El día que mataron a Kennedy ¿Qué clase de películas Son estas? Bueno Mientras trataba De mencionar Parte de la carrera Cinematográfica De Helen Hunt Moe ya tiene El cerillo Prendido en la mano Y se le quema Justo a tiempo Para empezar a incendiar Te voy a matar Moe ¡Wiii! Pues creo que sí Tiene que llamar El episodio ¿No? Te voy a matar Moe Y entre paréntesis ¡Wiii! Ese será el nombre De este episodio Del chiste del sofá Que está a punto De terminar Igual que el capítulo Que estamos viendo Con el segundo Enfrentamiento Este sí lo puedo decir Con toda seguridad De Homero y Moe En la taberna de Moe Bueno En la taberna de Moe Nada más fue Homero Actuando como El fantasma de la ópera Desde el techo Aquí sí hay golpes Pero también Otro de mis momentos Favoritos del episodio Barney salvándolo Pero por prioridades Sí Moe Homero El chupe Y otro Gran chiste de animación Cosa que comparte Con Futurama Y eso creo que sí Es constante De Matt Groening Estos chistes De pastelazo Perfectamente juquetados Con Marney salvando Dos barriles De cerveza Y después De sus amigos Junto a otros Junto a dos Pero parece En paquete de doce Algún experto En la sala Por favor Aclárenos Si ese fue de seis O de doce Bueno Pero pues lo logra Lo termina salvando No llega a tiempo Como para salvar el local Él sí se pierde Aunque en algún momento De la caricatura Estuvo presupuestado Perder en la taberna de Moe ¿Se acuerdan del cometa Bart? Que pase lo que pase La taberna de Moe Va a terminar destruida Y para terminar este episodio El buen amigo de Homero Que no solamente Cayó en toda esta trama Y pasó unos días En la cárcel Haciendo ejercicio Al aire libre Sino que además Ahora expone a su familia A el clima De la taberna de Moe Que antes de considerarlo Masculinidad tóxica Solamente diría Hay mucho borracho De los que eructan feo Si es que hay manera De eructar bonito Se hace un chiste picarón Ahí sí Hay una máquina De globos en el baño No hay unos globos largos Hay unos globos largos En el baño Sí No toquen nada niños Y hasta el letrero Le pusieron Pues muy al estilo Colonia en la Ciudad de México Como oye Y esa vecindad No pues ahora es un bar Ahora es un restaurante De mariscos Por mi casa Hay una vecindad Que la convirtieron En un restaurante De mariscos Y ahora cada casa Es como un salón En el que puedes pedir Diferentes platillos Muy interesante Está por metro Chapultepecta También eso pasa Por la Guamas Capuzarco Yo estudié ahí Ajá Y una callecita atrás Es un callejón De la perdición Hay casas Donde te puedes meter A comer Esto va más allá De coco y Horacio Puedes comer Y aparte Pues chelear ahí Pues sí Es que cerca de Guam dijiste Ajá Cerca de las universidades Preparatorias Medio superior Es el cliente Es la perdición Y creo que es mucho más peligroso Con medio superior Porque bueno Igual y no Mis experiencias Fueron en la vocacional 13 En la casa de una señora Que le decían la chata Y la señora Su marido se iba a trabajar Todo el día La señora se quedaba A guisar Y en lo que guisaba Nos dejaba estar Unos chavos ahí Con unas caguamas En su sala Y nos rentaba Su estéreo Y ella luego Le fiaban los cascos Si usted es la chata Y de casualidad Está escuchando esto O usted es hijo De la chata O algo Mándele saludos Y dígale que gracias Por embriagarme Tanto a edad En la que no tenía Permiso para beber Y lo sabrá Su esposo Espero que no Y si usted es el esposo De la chata Por favor No la golpee No haga nada De lo que se pueda arrepentir Señor esposo De la chata Oigan Muchas gracias Bueno primero A ustedes dos Por venir a platicar El chiste del sofá Por ser parte De este experimento Transmisión Creo que salió bien Aunque la pantalla Sea muy chiquito Resolveré eso Para futuras ocasiones Espero que me acompañen En la sesión De episodios Para reponerse Después de perderlo todo Estamos buscando Un mejor nombre Pero ya tenemos Un par de episodios Está El hermano de Homero Está Huracan Eddy Está El señor Burns Con tu planta Ajá El viejo Y la niña El niño La niña Y el viejo Y alguien ya había dicho otro Y ya se me perdió Pero lo vamos a recordar Y si no Aquí quedan anotados Saludos a Uriel Pérez A César Rivas A César Rivas Que dice No No Eso sí se pasó Cuando también se hace Se hace qué Cuando también se hace partir Diciendo Vine con mis mejores intenciones Creo que estás compartiendo Algo muy personal César Rivas O no lo estoy podiendo leer Por completo Pero al ratito lo reviso Arturo Adolfo López Camacho Carlos Morales Dice que nos escuchamos muy bajos Ah Que le bajemos a los Simpsons ¿Le moviste a eso Jacqueline? Perfecto Muchas gracias Oigan Ténganos paciencia Nunca habíamos hecho esto Y Jacqueline está Súper al tiro En esos detalles Así que no se preocupen Lo iremos acomodando Gracias por cooperar En esta transmisión Gracias por venir muchachos Gracias Los espero en un par de semanas En la sesión de recuperarnos De la tragedia A través de los Simpsons Entonces el episodio Está declarado Que se va a llamar Te voy a matar Moe Muy bien Gracias a Jacqueline En la producción A todos ustedes Por acompañarnos Dice Arturo Adolfo Mi nombre está muy rimbombante Cuando lo leen en directo Arturo Adolfo López Camacho Cherry Darling Ricardo Castañeda Y todos los demás Muchísimas gracias Haremos más en vivos Pásenla muy bien Esto fue El Chiste del Sofá Cada dos semanas En Puentes.me En Spotify En iTunes En Stitcher En Tuning Radio Y si nos descargan En donde sea Muchas gracias por venir compañeros Gracias Algún saludo Aclaración Yo sí quiero mandar un saludo Por favor Alejandra que también iba a venir ¿Ya ha venido? No Ah pues que venga Invítala a nuestra sesión En unas semanas Aquí en la terraza De la Casa Puentes Sí lo voy a decir La sesión especial Donde va a ser Donde vamos a pagar las deudas Sí En realidad va a cobrar Voy a estar a la entrada Con un bigotito Y una gorra ¿Ruso? ¿Quién es ruso? Yo soy Cosme Fulanito Y desde Puentes En la cabina número uno Les mando un abrazo Pásenla muy bien No traicionen a sus amigos Y busquen el verdadero amor O algo así Pásenla muy bien Gracias Hasta luego Hasta luego Bye El chiste del sofá Mitología amarilla Con Andrés Vargas Ruiz 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 ¡Gracias!